Mi compañero Joel Morales Bravo en la línea telefónica nos comenta que continúa el programa de abastecimiento de agua en Toluca. Joel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Quiero saludarte, Guzmán, a ti y a todo el auditorio. Fíjate que para atender las demandas de la población en temas de agua, el Ayuntamiento de Toluca continúa trabajando en la supervisión y ampliación de pozos. Juan Mací, se presenta el municipio de Toluca a hablar al respecto. Comentar, es muy importante, vamos a inaugurar un pozo al término de este evento aquí en el pozo, el seminario 4, que va a ayudarnos mucho ahí a la falta de abastecimiento que hay en esa colonia. La gente está desesperada y bueno, pues en ese mismo ritmo estamos trabajando. No hay tregua, diariamente están trabajando todas las pipas, se contrataron pipas externas para atender toda la demanda que hay. Y vamos a seguir de manera muy intensa atendiendo el tema en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento. Este es el pozo, optimiza el suministro del agua en la colonia, el seminario, primera sección y ocho cebros. Además, abastece de manera indirecta la colonia Morelos y la universidad, con una profundidad de 300 metros y una operación de 22 litros por segundo, y operando las 24 horas del día garantiza el racionamiento eficiente y confiable del agua. Ubicado en un periodo de 400 metros cuadrados, protegido por muros perimetrales, con malla de seguridad, equipado con una bomba de 100 HP. Este pozo está diseñado por ofrecer un rendimiento óptimo y satisfacer la demanda del agua de manera efectiva. Son al momento 22 pipas también en el otro tema. Están trabajando las 24 horas del día apoyando a la población con el suministro. En torno a los incendios, el presidente Toluca mencionó que se registran ya un par de ellos, que fueron atendidos inmediatamente en el cedo de la Teresona y también en las faldas del Nevado de Toluca. Sería el reporte, José Luis, al momento. Muchísimas gracias, José Luis.